Últimas fotografías de especies ya extintas, última parte, el rinoceronte de Java Esta subespecie de rinoceronte de Java vivió en el anterior, al igual que con muchas otras especies, los dos factores principales de la disminución de las poblaciones de rinocerontes de Java vietnamitas han sido la pérdida de su hábitat, combinada con la caza excesiva, la caza furtiva de cuernos, un problema que afecta a todas las especies de rinocerontes. Los cuernos han sido objeto de comercio durante más de 2.000 años en China, donde se cree que tiene propiedades curativas. Rinoceronte blanco del norte, hembras Esta especie de rinoceronte blanco todavía no está totalmente extinta, pero está condenada a ello, solo quedan vivas dos hembras de esta especie y en esta fotografía podemos ver a Fatu, una de las sobrevivientes, a pesar de los intentos para reproducirse con otras especies de rinoceronte blanco, se considera a estas dos hembras no aptas para la reproducción y a esta especie está condenada a la extinción. Rinoceronte blanco del norte, machos Aquí podemos ver la tumba de Sudáfrica.